Ya estamos llegando, familia, al evento esperado. La sala Almodós Bar. Y que sí. Vamos a liar una noche guapa, mágica, y va a ser muy bonita porque es la presentación de mi primer disco. Y bueno, aquí venimos en el coche con mi compadre Mario. Sí, faltan más. Mi compadre Novitas, y bueno, y unos pocos más que faltan, que han venido en otro coche. Ahora, ¿cómo se da? A ver cómo se dice todo el coche. Vamos a darlo todo. Hay previsión de gente, ¿no? De amigos y de todo. Hombre, hemos vendido 300 épicos entradas anticipadas. No está mal. Y bueno, mucha gente vendrá a pagar en la taquilla. Viene gente de muy lejos también, tío, de toda España. Sí, es verdad, han venido de Extremadura, de Madrid, de Madrid, de Madrid, ha venido una pareja también. De Madrid. De Victoria, me parece que es, o de Logroño, también han venido. Bueno, que la vamos a liar, ¿no? La vamos a liar, bien, pero bien. Ándole, no sé por una voz, ándole, no te eres mi bandida, ándole, no tengo el corazón, en un puño por una maldita duda. Estoy tranquilo. ¿Cómo va la voz? Los nervios vendrán después. La garganta. Bueno, la voz ha estado malito esta semana con la angina y eso, pero bueno, parece que he estado toda la semana a base de pastillitas de estas palas de miel y tal. Son 14 pastillas en un día, pero suena muy mal, pero suena muy mal, pero suena de licopilina. No, no, son naturales y son de miel, ¿eh? Todo exceso es malo. Antidrogas totalmente. Son como la gente serena. Sana. Lo ya bonito. Se le quitó el dolor de garganta, pero lo entró de barriga. Pues nada, a liar es un poquillo, oye. Para hacer una... Y aparte le tocamos nuestra... Estamos en casa. Hoy jugamos en casa. En el que ya hemos llegado, familia. Ya hemos llegado, ya hemos llegado. Ya estamos casi en la puerta, ¿eh? Ya lo estamos. La gente está dentro ya. Bueno, claro, vale entramos, ¿eh? Vale, sí. ¿Vimos antes? Sí. Aquí vivimos. Aquí vivimos. Aquí vivimos. Aquí vivimos. Aquí vivimos. Aquí vivimos. Sí. Ay, yo, yo, yo. Mira, el hermano. ¡Uy! ¡Uy! Ese no es el hermano pequeño de Maneu. ¿Cómo lo sabes? ¡Abre, nodita! ¡Que nos vamos! ¡Hola! Buenas, chavales. ¡Eh! ¡Eh! ¡Vámonos, bolitas! ¡Vámonos, bolitas! ¡Eh! ¡Vámonos, bolitas! ¡Vámonos, bolitas! ¡Buenas noches a todos, eh! ¡Hacemos! ¡Hacemos como callejeros! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Síguenos, síguenos! ¡Vámonos, bolitas! ¡Vámonos, bolitas! ¡Vámonos para el tubo! Este es nuestro run para ayer. ¡Chau! ¡Qué dice! ¿Qué pasa? Se está dejando el pelo largo, pero bueno, ese Mario, se sabe lo que ha dicho, vete, ahí andamos, vámonos, hola, hola bonita, hola, que se ha venido esto, eh, 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 compadre, eh, bueno, ya estamos aquí en territorio comanche, aquí nos pondremos guapetes, porque la ocasión lo merece, yo me he traído aquí mi maletica, ay, la maletica con la roquita, Esa es la barra, la botella de whisky, la cubitera y los reflejos, por favor, cuando puedas, al ángel o al techo, eh, estas son las pastillas de las que hablaba, no la promoción, no, no la promoción gratis, no, ¿qué? Bayern no nos paga, a ver de qué es esto, por favor, Nacho, pásame la, seguro que es de Bayern los cabrones, ¿no? Pásame la mochila esa que hay ahí, bueno, pues, quiero decir, quería decir que buenas noches a todo el mundo, nosotros somos un grupo de amigos que venimos a hacer aquí nuestra música, nuestra música, Él es Manel, venimos a hacer nuestra música, productor, productor musical, eh, productorista, lo tiene todo el muchacho, dicha lachero, chamba, es triste, es gogo, es triste, es tan triste, pero más triste es romir. Así. ¡Sí! ¡Sí! Tengo amores nuevos de nada te valen decir tonterías Deberías de hablar por las calles Yo sé que tú me quieres Debes de callarte ¡Hola! ¡Sí, sí, sí! ¡Hombre, hombre! Es que sin decirte nada Nos conocimos en un bar ¡Uh! ¡Marujas! ¡Me tienen! ¡Muchas de los bares! ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Échame un poco, Seba! ¡Sopla, nene! ¡Sopla, nene! ¡No lo sopla tú! ¡Vale, vale, vale! ¡Olé! ¡Es una camiseta, ¿no? ¡Acanto el camarón y la compañía! ¡Alta! ¡Salud, familia! ¡No cojones ahí, eh! ¡Salud! ¡Qué lindo te lo va a ver todo! ¡Y a disfrutar mucho, eh! Sobre todo, una cosa, que cada uno toque una canción distinta a la vez. ¿Vale? Eso es lo más importante, ¿sabes? Lo principal es que la gente quede contenta, ellos queden contentos. Nosotros ya, más contentos no podemos estar. ¡Eso! ¡Eso es, mis gracias! Con la gente también. ¡Es que todos los sueños! ¡No! Unas palabritas, Sebas. Bueno, pues nada, mira. ¡Ven, compadre! ¡Se ha acabado, tío! Mira, esta gente se ha encantado antes que yo. Él es el rumbo, es un fenómeno, otro rumboer de aquí de Barcelona. Y bueno, nada, ahora nos toca a nosotros el turno. Haremos lo que podamos, lo que ellos han dejado el listo muy alto. Entonces... Muy bien, ¿no lo escuchas? Pues bueno, ya no estamos, que no estamos, que nos vamos para arriba. Me agrada que un ratito me acompañáis y os venezco, muchachos. ¿Eh? Bueno, aquí mi cobrega, el Samu, ¿eh? El fenómeno. El rumbo manager. Ahí estamos. El sitio que siempre está ahí detrás, en el que no nos falte de nada. En la sombra. No me daba tiempo. Ahí, ¿no? ¡Olé! Ay, mi hijita, la canateira, Dios mío, de mi alma, por el cambio me ha sentido. Con locura, porque es locura y bella, como el cielo, la luna, guardarte en las estrellas, si algún día me faltará, yo no te querías, me faltarías, con locura y bella de ti. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sácate el cigarro! ¡Coge el cigarro y para arriba! ¡Vámonos! ¡Vámonos, chicos! ¡Mucha mierda! ¡Sebas, Sebas te doy! ¡Sebas te doy! ¡Sebas te doy! ¡Sebas! ¡Vamos! ¡Me hay una chiquita! ¡Vamos! ¡No, sebas te doy! ¡Vamos! 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 es lo más importante, porque gracias a ellos estoy yo aquí, sin ellos no sería nada y a salir, bueno, muchos nervios no tenéis, ya les estoy más o menos tranquilos porque hemos ensayado mucho, que sea lo que Dios quiera y eso, y pasadlo bien Con la calma, Sebas, tranquilo, tú estás aquí Cuando yo te presenté a Peña y a Calabón, tú ya sales y a Tukurundi, tranquilos, vamos a estar tranquilos La putada es que solo hay tíos en el público, Sebas, son todos chicos Mira, yo te lo voy a explicar Mira, esto es una cosa que queremos explicar para toda la península ibérica y parte del extranjero Este chaval, nosotros lo hemos tratado por un dineral Pero el chaval se ha dejado los calcetines animalicos Vamos a pedirle a todo el mundo que nos traiga unos calcetines No, venga chavales, vamos a poner las manos, venga va Voy, voy Venga Vamos a poner las nabos, ahí las manos Aquí estamos Que todo esto salga muy bien, que lo pasemos muy bien, que es lo importante y que la gente se lo pase bien Vamos allá Tú, 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 tú Para abajo, para arriba Para adentro mejor Tú vas a salir con el vaso Bueno, que sepáis que esto va a ser una bufada, ¿vale? Y lo vamos a disfrutar todos Músicos, cantantes, coristas y el público Y en la cámara también Y en la cámara también Y en la cámara de Barcelona Estos rumberos catalanes, que tenemos mucho salado, mucho arte Andaluzes Que a nosotros también tenemos salado Que no estás conmigo, alquileros Y no me va a ser fácil olvidarte Un poquito de nudo para Sebastián López Osoiva ¡Vamos! Un poquito de nudos pres짝 ¡Vamos! Y en la cámara general A más, eso Más... Un poquito de nudos Y vivemos Lleógico Cuuexar A más, eso BÁ. A más feo María Y слушar Lil Adiós Como María ¿ sto Hola Se despegó el maligno de la estación que ha despertado Porque me han puesto palabras para definirlos No me se frenó, me sentía y me he vivido Y esta voz ha desvolvado, perfecta lo de locura Y si la visita no vea lo que más Y esta voz ha desvolvado, perfecta lo de locura Y esta voz ha desvolvado, perfecta lo de locura Soy Aula, la mamita Muchas gracias a todos por estar aquí, familia, el corazón agradecido, familia, todo Hola Mario, Jaume, Arei, Jesús Yanela, Sanamita Mejor y la familia ¡Arriba San Pedro de Barcelona! Yo sé que tú me querías, pero el destino que se te molía ¡No queríamos que yo de mochilía! ¡No te puedo! ¡No sé que tú me querías, pero el destino que se te molía ¡No queríamos que yo de mochilía! ¡No te puedo! Bueno señores, estoy muy contento por algo feliz, la verdad que, joder, solo hay que mirar para adelante, si es que no le veo el fin. Muchas gracias de corazón, ¿vale? Por venir, por pagar esa entrada a la puerta que mira, que nos hace a nosotros seguir luchando, seguir trabajando y seguir creyendo a nosotros mismos, ¿vale? Es muy importante. Mira, yo ya, aquí, no he venido solo, parte de que esto suene así de bonito, es de mi compadre Mario. Es un fenómeno, parte de mi compadre Yauma, el chistoso, el manel, otro fenómeno, mi compadre de los chanelas, Jenny y el chiqui. Y aquí, mi colega, y bueno, esto es un fenómeno también, es un flamenco, de pura celpa, se llama Novita. Otro aplauso para él, por favor. Y bueno, vamos a tratar por todos los medios de que lo paséis bien, de que estéis una noche a gusto, en familia, porque al final de cuentas somos toda una familia, y de pasarlo bien, ¿vale? Vamos a por ello, familia. Vamos a por ello, familia. Vamos a por ello. Viaja por la gente sin pesar, hasta llegar al lugar, donde marcan el pergamino. Sea que al escuchar la sombrera Al instante entenderás Como lo que por ti siento Si sientes la musa del amor Mi paloma regresa por traerme a tu deseo y me llamando mi corazón mi boca calla por precaución mi vida la tengo de formar con un detalle de mi intención es tan grande por confusión si ya me cortas querer a tu edad me soy llorando mi corazón y de mis sueños he hecho de tomar ley 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 por favor 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 por favor